Y vamos a ver cuánto me suelta la Moneybag. Bah, 4M. Nah, hombre. Espero que ustedes les haya soltado en las 90M, vale. ¡Hey! ¿Qué dicen los panas del YouTube, YouTube? Por acá Kale Chuy, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo otro video más de ChaloGrad. Ya saben que el link de descarga está abajo en la descripción, al igual que el link del Discord para que se unan al Discord. Y bueno, yo sigo aquí cumpliendo con mis tazas de slider. Ya tengo el slider a 85, espero que ustedes lo tengan mucho más alto y logren obtener bastantes puntos para que así puedan obtener lo que es la Mazori Slider. Que la consiguen con puntos de slider, unados 5.000 puntos vale cada pieza. Algunos creo que valen 2.000. Pero bueno, en este caso nos mandaron a matar lo que son los Boost Devils. Son muy fáciles de matar, hay muchos que se suelen venir a magia, pero yo me vengo lo que a Meles. Ustedes se pueden venir con el jeep que ustedes quieran, el estilo que ustedes quieran. Este es el jeep que yo me traigo, ustedes lo pueden ajustar a su preferencia, su presupuesto y bueno, nada, sin más pajas, sin hablar tanta paja, comencemos. Bueno, un dato rapidito antes de comenzar que se me olvidaba, por si les interesa, aquí les dejo los drops que botan estos bichos. Y bueno, sin perder más tiempo, procedemos a ir. Le damos aquí al librito de magia, luego a cualquiera de los teléfonos, menos a la H. Le damos aquí a Dungeon y nos vamos a las catacumbas de Kure. Aquí nos va a mostrar todos los monstruos que están aquí dentro de estas catacumbas. Nosotros nos vamos aquí a los Dude Dirt. Y listo, aquí están los bichos estos y simplemente procedemos a matarlos. Bastante fácil, bastante sencillo. Por eso es recomendable traer la mascarilla porque botan como mini polvo, una vaina ahí que les suele bajar guía. Ah, mirá, una casca. No dio poco más el 50k. Oh, mira, 447. Aquí sí es bueno recoger las runas. Aquí sí vale la pena recoger todo lo que son las runas. Oye, sería bueno traer el cañón. La verdad no sé si... No sé qué tan beneficioso sea con el cañón. No sé si estos bichos son débiles a range. No, mejor me quedo así. Aquí nosotó runa de Arrow. Nada mal. ¡Suscríbete al canal! Miren aquí fue donde me soltó la Money Bug Yo pensé que me iba a dar ítems Por eso fue que yo dropeé algunos ítems Pero en realidad lo que te dan son M Al darle clic a la caja le damos aquí a Spin Y bueno nos va a dar como una especie de ruleta Por así decirlo Y nos va a otorgar la cantidad de M que nos ganemos Y bueno yo solamente gané Fueron 4 M Muy bien amigos ya yo he terminado Con mi tag de Slayer Ya he matado a todos los Los Duke Devil que me mandaron a matar Espero que ustedes también hayan terminado con éxito Y les haya dejado muy buenos Raiders Si te ha gustado el video regálame un like Suscríbete al canal Comenta lo que quieras Cualquier duda cualquier cosa Y nos vemos en la próxima Si vienen más videos Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima